Esto es del barrio pa' los pitos Y ahora mírame, 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 mírame Cómo estoy aquí, con el barrio y la familia Yo sobre el dinero y también la fui Sobre la lealtad y nuestra street Abriendo el dinero desde que empecé Con los mismos dedos con los que jugué Reí, lloré, ahí me levanté Pero ellos siempre me tuvieron fe Por eso sé que es, que nunca fue Y eso es tiempo, me lo hizo ver Para qué ser vencido, si no es así para vencer Que se pongan los demás que se me han ido tanto tranqui Cuidando de los míos desde críos venerantes Que se pongan los demás que se me han ido tanto tranqui Estando tranqui, estando tranqui Salgo a la calle con bendición Si no me conocen chichichitón Contando los temas en la habitación Preparados para contar el millón Salgo a la calle con bendición Si no me conocen chichichitón Contando los temas en la habitación Preparados para contar el millón Tu mano de grande casa Tu mano de la mano